Es que rorrapeo cuando lo siento, cuando lo pienso Voy como en un pandemonio, como en un coliseo Voy al mango, soy un gladiador eterno Morfeo a todos ellos, me lo paso por donde ya sabes Negro apóstrofe, lo siento, entre paréntesis te cuento una historia de eso Converso, hey, converso con mi pasado eterno Y también con mis demonios ocultos en mi cerebro Conmigo no pueden y eso oscuramente lo respeto Pero también intento ser como Kobe, un mago en el terreno O como Maradona, lo siento, porque también tengo errores Y los admito, perro, voy al cien y siempre progreso Voy entrenando mi craft y meto triples, en serio Gano en el último momento del juego, en el momento en donde se toma la foto del concierto Puedo gritarlo a mil vientos y puedo expresarme como una musa De esos, en un día viernes con un par de cervezas O en un día lunes trabajando fuerza extrema Estoy forjado en el durísimo cielo, también en el durísimo calor del invierno Porque también tiene esas cosas individuales, esas cosas que no se entienden Y son random textuales, a veces me trabo, pero vuelvo, puedo hacerlo No me importa si te aburro, lo siento, este es mi cuento Lo escribo todo el tiempo y si me alejo del micrófono es para sacar mi emoción a fuego Lento, soy leonino y también tengo al dragón tatuado en mi silo Y tal vez por una coincidencia me siento como un lobo solitario que busca su presa En los mayores infiernos siempre se encuentran las peores contiendas, las peores batallas No es como dicen que Dios manda, acá mandamos los que estamos vivos hasta que el sol se parta Yo creo que ya está el mismo 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 Yo estaba así con él Yo estoy frito, amigo Yo creo que ya está el mismo